Este es un arte volatero, este es un arte que va sobre la corriente, ¿me entiendes? Y el arte de arrastre va arrastrando por el fondo el copo. Si no arrastra por el fondo el copo, no pilla pescado. La luz de los barcos, esta luz que lleva, esa luz, lo primero que engoa es el chico, el pequeño, como el camarón, el chanquete. Entonces los jureles, las caballas, todos los pescados, sardines, todo eso va a comer de eso. Y se engogan con todo eso, más fácil. Todo eso lo atrae, la luz, y entonces el pescado viene a comer de todo eso. Hay veces que de momento que enciende el bote se llena de camarón ahí en el cabo. Y de momento, pues, de golpe salen los jureles. Y salen los pies con nada. Pues se pesca empezando, empezando por el boquerón, sardinas, caballas, jurel, bogas. Que te diría yo, de especies más, pescado de paso como la merva, también, el bonito, también lo pillan. Ya, ese es el pescado que pillan más o menos los barcos estos. Tienen un horario de las 8 de la tarde y regresan, pues, más o menos a las 7 de la mañana. Tienen, pueden trabajar toda la noche. Si el pesquero lo hacen antes, se vienen antes. ¿Me entiendes? Y si pillan mucho pescado, lo hacen más antes. ¿Me entiendes? Puede ser el trabajo de la pesca. Primo, esta vería ha llegado también aquí. Ha llegado o no puede llegar. Aquí llega, mira. Pasará, no pasa paño, ni pasa de nada. No, no, yo no veo nada. Y es que hay 50, 60 brazos. Pero, ¿cómo va a llegar ahí, primo? Ve, ve por donde sigue. Ah, sí, sigue por aquí. Ha partido por aquí, sí. Pues nos vemos para arriba, para la casa. ¿Dana va? Ah, toma, hay dinero featuring.